Saludos y bienvenidos a mi canal. Algunos de vosotros me disteis la idea de hacer algún montaje con celdas de litio 18650 que pueden obtenerse de muchos sitios como de viejas baterías de ordenadores portátiles. Pero para soldar esas baterías entre sí se utilizan soldadores de puntos y viendo que se pueden hacer de forma casera utilizando el transformador de un microondas decidí hacerme este que os muestro a continuación. Hice dos versiones, la primera más sencilla que básicamente es un transformador con un pulsador y unos electrodos para soldar y a la que después le añadí un módulo con temporizador. En este vídeo mostraré cómo hice el primero y próximamente publicaré un segundo vídeo en el que instalo el temporizador. Aquí tenéis la lista de materiales y que os dejaré también aquí abajo en la descripción del vídeo. En primer lugar para la caja he utilizado madera MDF de 10 milímetros, contrachapado de 18 milímetros para la base, una carcasa de un viejo PC de sobremesa, perfil de ángulo de PVC para los cantos del frontal, hojas adhesivas llena 4 y pintura en spray. Para la parte eléctrica he usado el transformador de un microondas viejo, un transformador de 12 voltios, un ventilador de PC, unos conectores rápidos para cable de soldadura, un interruptor redondo de tres polos, un conector C8 macho, un porta fusibles y un conector C14 macho. Para el bobinado del transformador he usado cable de 16 milímetros cuadrados de sección o 5 AWG, pero también probé con cable 4 AWG o 21 milímetros cuadrados, terminales de ojo para el cable, terminales eléctricos hembra, cable eléctrico normal y regletas de conexión. Para la fabricación del pedal he usado madera MDF de 10 milímetros, un pulsador de luz, cable de dos hilos con conector C7 hembra y papel de lija. Si se quieren usar unas puntas de soldar ya hechas como estas que venden en AliExpress o Amazon y que ya llevan un pulsador incorporado, también se necesita un conector de 12 voltios redondo de 5,5 milímetros. Antes de comprar este bolígrafo para soldar, me hice unas puntas usando tubo de cobre de unos 10 milímetros que saqué de un viejo aire acondicionado, electrodos de cobre, regletas de conexión grandes, tubo termo retráctil, cable de pinzas de arranque y conectores rápidos para cable de soldadura. El montaje es muy sencillo, el transformador se conecta a 220 voltios y una toma del neutro irá al interruptor para que se ilumine el led encendido, la toma de cierre al chasis y en la fase se añade un fusible, el interruptor de encendido y el pedal pulsador. Las puntas de soldar irán a la salida del transformador, también se puede usar el pulsador que llevan en vez del pedal. Yo además he añadido un transformador de 12 voltios para poner un ventilador de ordenador. Antes de desmontar un microondas hay que asegurarse de que el condensador está descargado como indica la etiqueta del transformador. Aquí podéis ver dónde está situado y cómo es. Para descargarlo hay que cortocircuitar los polos y desconectarlo con cuidado, porque si está cargado y no tenemos cuidado podemos llevarnos una buena descarga. El transformador tiene un bobinado primario que es el que se conecta a 220 voltios, un secundario de baja tensión y otro secundario de alta tensión de unos 2000 voltios de salida. Hay que tener muchísimo cuidado con este ya que uno de sus polos está conectado al chasis del transformador y podríamos recibir una descarga mortal. Estos 2000 voltios son los que cargan el condensador y alimentan el magnetron que genera las microondas. Por eso nunca tenemos que enchufar este transformador sin haber quitado antes ese bobinado. Una vez que ya tengamos el transformador hay que quitar los bobinados secundarios. Se puede poner una madera entre los bobinados para evitar dañar las espiras del primario, sobre todo si se usa una radial o amoladora, pero a mí me parece mucho más sencillo usar una sierra de mano. Para el vaciado taladré las espiras de cobre y luego martilleando con un destornillador grande y una broca pude hacer todo el vaciado sin ninguna dificultad. Una vez sacados los secundarios del transformador toca hacer el nuevo bobinado. Bastará con darle dos o tres vueltas con un cable de 16 o 20 milímetros cuadrados de sección, que también pueden venir indicados con la medida 5 AWG o 4 AWG. Este que yo tenía era de unos 16 milímetros cuadrados y como tenía hueco suficiente le di tres vueltas que generaban unos 2,8 voltios. Para hacer la base he usado madera contrachapada de 18 milímetros donde irá atornillado el transformador y dos maderas MDF de 10 milímetros para la parte trasera y el frontal. En la parte trasera he colocado la toma de 220 voltios y el fusible. Y en el frontal he puesto un interruptor de encendido con luz, los conectores rápidos para las puntas del soldador y el conector para el pulsador del pedal. Posteriormente añadí el conector para el pulsador que llevan las puntas de soldar que compré. Además para el frontal me hice un diseño con Photoshop que imprimí en un folio A4 adhesivo y que luego cubrí con forro para libros transparente y también adhesivo. Ahora toca poner el transformador en su sitio y hacer todo el cableado, comenzando por los terminales rápidos de soldadura y los demás componentes del frontal, seguidos del conector para el enchufe y el fusible de la parte trasera. De la toma de 220 voltios se conecta la toma de tierra, el neutro y la fase con su fusible a una ficha donde van todas las conexiones. Seguidamente se hace la conexión para el interruptor de encendido, dos cables para la fase y uno neutro para que funcione el LED del interruptor. Un viejo transformador de 12 voltios que no usemos puede venir muy bien para alimentar el ventilador o cualquier otra cosa que queramos enchufar. Únicamente soldé un nuevo cable para la fase y otro para el neutro, del que además saque una toma para el transformador del microondas y por el otro lado la salida de 12 voltios para el ventilador. La fase de este transformador se conecta a la salida del interruptor de encendido de donde también hay que sacar un cable de ida hacia el pedal pulsador y el de vuelta ir al otro terminal del transformador del microondas. Y para terminar la instalación solo falta colocar el ventilador en su sitio y ordenar los cables. Para la tapa he usado la carcasa de un viejo ordenador. Previamente ya había medido su anchura para cortar las maderas. Podía haberla hecho un poco más baja pero así podía aprovechar los agujeros de ventilación que ya tenía. Y para rematar el acabado he usado perfil de triángulo de PVC que es barato y se trabaja muy bien con un cúter. para hacer el pedal he usado un pulsador de luz, ya que tiene un muelle para que vuelva a su posición original. También serviría un timbre. Únicamente tuve que quitar los embellecedores y fabricarle un armazón de madera. También le puse un trozo de papel de lija para mejorar la adherencia con el pie. En un primer momento me fabriqué estas puntas para soldar y la verdad es que funcionaban muy bien. Para hacerlas usé estos conectores rápidos de soldadura, también cable eléctrico, creo que de entre 6 y 8 milímetros de sección, un trozo de tubo de cobre de un aire acondicionado, unas puntas de cobre y unas fichas de conexión de tamaño grande, que calenté con una pistola de aire para encajar el tubo y conectar el cable por un lado y las puntas por el otro. Dieron muy buen resultado para soldar las celdas de litio e incluso pude soldar el mango de una cafetera que se había roto, aunque ahí sí que noté que se calentaban mucho, pero las cambié por unas de estas de tipo bolígrafo que permiten trabajar con una sola mano. Estas puntas llevan un pulsador incorporado y si queremos usarlo hay que añadir un conector redondo de 12 voltios. Como ya tenía puesto el conector del pedal, solo tuve que soldar los cables a los del conector que ya tenía. También aproveché para cambiar el cable de las anteriores puntas por este otro de unas pinzas de batería, ya que era más flexible y se trabajaba mejor. Y finalmente una prueba de soldado de unas celdas de litio con una tira de níquel de 0,15 milímetros. Y este es el resultado final de todo el conjunto y que espero que os haya gustado. Pero como he dicho al principio del vídeo, esta es la primera versión que hice y a la que después le añadí un módulo temporizador como este, con el que se puede seleccionar entre otras cosas, el tiempo durante el que se quiere que actúe el punto de la soldadura. Muy útil para evitar que se calienten en exceso las baterías. Como no quería alargar mucho este vídeo, próximamente subiré la segunda parte en la caña del temporizador y os explicaré varios proyectos que voy a hacer usando celdas de litio, tanto las 18650 como la 21700. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado dale al like y suscríbete. ¡Gracias!